Hola, hola, ¿qué tal? Activos y alegres, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este su canal, Activa y Alegre con Cris, y como lo prometido es deuda, en esta ocasión les traigo el house tour por toda mi casa, espero que les guste, espero que lo disfruten, y les comento que este video lo estoy haciendo en colaboración con Lina del canal Lina Vlogs, así que aquí les dejo un pequeño click para que ella misma se presente. Hola Cris, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a esta colaboración, un placer hacerlo contigo, espero que les guste, mi nombre es Lina del canal Lina Vlogs, en mi canal van a encontrar un contenido variado, manualidad, blog, limpieza, decoración, maquillaje y mucho más, espero que después que vean el video de mi amiga, pasen a mi canal, los estaré esperando, serán bienvenidos. Y bueno, pues ya conocieron a mi amiga Lina, así que no duden en pasar a su canal una vez que terminen de ver este video, y sin más, damos paso ahora sí al house tour por toda esta bella casa, que voy a decir yo, ¿verdad? Pero bueno, no omito mencionar, chicos y chicas, que no se vayan a ir sin regalarme su like, suscribirse al canal si es que todavía no están suscritos, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, les muestro mi casa. A lo largo de todo el video van a encontrar varios cortes, chicas y chicos, me disculpo por ello, pero es que de verdad que me estaba quedando súper largo, y no quería que se me fueran sin ver el house tour completo. Me disculpo de antemano si es que eso afectó un poquito la calidad, ya después les haré unos house tour detallados de cada área. Y bueno, me moví un poco, estoy exactamente enfrente de lo que es mi puerta, y esto es lo que les había mostrado, esto es lo que tengo a mi mano izquierda, y este pequeño recibidor pues es el que tengo a mi mano derecha. Y así de frente, chicas, pues eso es lo que ustedes pueden ver. Primero que nada, pues tengo mi primer sala, que esta sala pues básicamente no la utilizamos porque realmente nunca bajamos aquí, básicamente es cuando tenemos alguna reunión aquí en esta zona cuando se utiliza. Acá pues las escaleras, que por las cuales ahorita vamos a subir a el primer nivel. Aquí pues tenemos algunas sillas que hemos comprado cuando hemos tenido algunos eventos, y que pues ya van quedando ahí. Esta mesa, que esta mesa fue por muchos, muchos años nuestro comedor, chicas, en aquellos tiempos cuando rentábamos justamente, ya que compramos nuestro comedor, pues bueno, ahí quedó. Ahorita tengo estas cositas que compré apenas ahora que fui a Soriana, esta jarrita y esta charola que me encantaron y me las traje. Tengo estas cajas, chicas, porque por ahí en mis primeros vlogs les comenté que tenemos planes de construir una pequeña casa ya con mis papás, y voy a elaborar la maqueta. Nuevamente yo estoy haciendo el diseño para entregárselo después al albañil y que él me entienda qué es lo que yo quiero. Ahí todavía tengo algunas esferas que ya no me cubrieron en las cajas, perdón, y de momento pues se quedaron ahí. Ajá. Entonces pues esta es la sala. De ese lado, en esa pared, es a lo que yo he bautizado como el muro de los reconocimientos. Ahí tenemos todos nuestros diplomas, fotografías de generación, tanto de mi esposo, mías, como de mi hija, de mi hijito, cuando salió del kinder y demás. Allá al fondo pues tenemos ese librero, del cual recientemente también se los mostré en un vídeo de limpieza, que está perfectamente impecable. Este otro florero igual. Y de este lado, pues bueno, está la cantina de mi esposo, la cual ustedes también ya conocen. Ya también les hice un vídeo de limpieza de toda esta zona. Y pues esta zona, pues parece que ahí está, chicas. Parece que no se ha generado este más desorden. Acá sus bicicletas y triciclos de mi hijo y pues ese ventanal que justamente les digo, allá se dejaron dos metros de terreno para que tuviéramos esa entrada de luz en el fondo de la casa. Y pues bueno, aquí, chicas, tenemos el primer baño. Este es un baño que ustedes también ya conocen, del cual les he hecho ya algunos videos. Este baño era el que principalmente estábamos ocupando porque no subía el agua caliente. Y pues así es como está ahorita. Realmente no ha cambiado. Me falta quitar esa canastita navideña, pero es que no he comprado otra para colocar las toallas. Esa es la cortina que tengo por ahora. Ya saben, cortina deslizada para que se seque. Y pues sí, así es como se encuentra por el momento. Así que, pues bueno, voy a salir. Les voy a dar un panorama de la casa ahora desde este punto, pues para que más o menos vean cómo es que se encuentra. Ajá. Entonces, pues bueno, esta es toda la casa en la parte de abajo. Ahí, chicas, pueden ver que no tenemos lámparas porque se nos siguen fundiendo. Nosotros tenemos lámparas de este tipo, pero se funden a cada momento. Entonces, parece ser que mi hermano ya encontró la forma de arreglarlas. Ayer que fuimos con mis papás, se las llevamos. Esperemos si nos las arregle porque ya no queremos seguir comprando. Y pues bueno, nos vamos a venir de este lado y ahora sí vamos a subir. Ah, les había comentado, chicas, que originalmente aquí estaba planeado que iba a ser garage. Aquí íbamos a meter los carros. Pero, número uno, nuestra calle no está pavimentada, entonces hay mucho lodo. Cuando entraban los coches dejaban mucho, pues lodo, justamente. Entonces no nos gustó. Aparte que cuando pusimos esta loseta quedó tan preciosa que de verdad no, no quisimos. Entonces, pues bueno, se quedó como salón de eventos. Y fue pensado, chicas, justamente este primer espacio fue pensado así porque, les digo, cuando rentábamos, algo que con lo que siempre nos conflictuábamos era que cuando teníamos visitas siempre estábamos súper amontonados. Entonces, nosotros siempre pensamos que la planta baja de nuestra casa toda iba a ser un salón y que ese salón nos iba a servir para las reuniones familiares, los cumpleaños, las piñatas, etcétera, para que tuviéramos ese espacio disponible. Aquí, lo primero que tenemos a subir las escaleras, pues es este pequeño recibidor que yo ya se los he mostrado, donde tengo mis imágenes religiosas. Y ellos son los que nos reciben cada que nosotros regresamos a casa. Damos gracias porque nos permitieron regresar con bien. Aquí a mi derecha, pues lo que tenemos es mi comedor, este comedor que ustedes ya conocen porque se los he presentado en muchos videos de limpieza. De este lado, pues tenemos mi refri. Bueno, de este lado, les decía, tenemos mi refri, que ustedes también ya conocen. Este, pues es un refrigerador un tanto grande. Recientemente lo adquirimos porque teníamos uno pequeñitito. De este lado, tengo este mueble que es un portagarrafón, chicas. Y aquí, sobre todo, para lo que lo ocupo es para colocar esta canastita, que es en donde tenemos la fruta. Esa jarra que es con la que siempre, este, agarramos agua para cuando guiso. Y en la parte de abajo, chicas, pues lo ocupamos para guardar las botanas, para guardar, pues diversas cositas para los cuales no tengo contenedores y que necesitamos que estén a la mano. Y pues bueno, el portagarrafón. Ajá. Y pues ya de este lado, mi cocina, que también ustedes ya conocen perfectamente bien. Este, ya les he compartido que yo desde un inicio tuve seguro que yo no quería la típica cocina con gabinetes porque tengo el espacio de mi alacena. El problema, saben qué, chicas, que ahora me cuesta mucho trabajo decorarla. Este, porque pues sí, se le requiere invertir. Este, también yo estuve segura desde un inicio que quería una estufa pequeña, chicas, y una parrilla. La razón es que una parrilla siempre te va a dar más rendimiento cuando tienes que coser en cantidades grandes. Y pues acá lo normal, chicas, los trastes que lavamos ahora que almorzamos. Acá mi área de café. Este, aquí toda esta barra es de cemento. Acá no nos decidimos. Ya después vimos que sí era necesario. Y lo único que hicimos fue mandar a hacer ese mueble. Ese mueble que si queremos, chicas, en un determinado momento lo podemos mover de esta manera y queda como una barra desayunadora. Pero la verdad es que no nos gusta porque, chicas, ese es el consejo que les doy si ustedes están pensando en hacer su casa. El cortar los espacios te va a hacer que todo se vea más reducido. Y nosotros por eso no quisimos hacer una barra desayunadora aquí porque todo eso te va cortando el espacio y hace que todo se vea mucho más reducido. Entonces, el dejar los espacios abiertos hace que justamente se tenga la percepción de que el espacio es más grande de lo que realmente es. Entonces, pues bueno, regresamos aquí al punto donde subimos por las escaleras y de este lado, pues lo que tengo es mi sala. Una sala, chicas, que ustedes también, nuevamente, ya conocen perfectamente. Ahí tengo ese jarrón también con pampas. Y pues así es como la tengo decorada ahorita, chicas. Les subí el video de decoración después de Navidad con plantas naturales y pues así es como se encuentra en este momento. Allá, ese cuadro que tengo, chicas, de Don Quijote de la Mancha, lo quiero cambiar. Ese me lo regaló mi esposo en mi pasado cumpleaños, pero la verdad es que es muy pequeño para el tamaño de la pared. Entonces, ese yo creo que lo voy a quitar y me lo voy a llevar a mi área de oficina. Ahorita se las voy a mostrar. Y aquí, pues voy a buscar algo para colocar aquí en la sala. De este lado, pues bueno, tengo esos muebles, chicas, todo en negro porque quería que de alguna manera combinara lo negro con lo rojo de la sala. Aunque también estoy pensando en cambiar el color de esos muebles. No me decido porque veo que va a ser un trabajo titánico. Pero, pues bueno. Y pues acá es su escritorio de mi esposo. Este es su espacio de él en donde él trabaja. Este, este, esta, este escritorio, chicas, yo se lo regalé. Lo mandé a hacer junto con esos otros muebles. Y pues bueno, yo quise tener ese detalle con él porque antes tenía una mesa de plástico nada más. Bueno, era un detalle con él y también conmigo, debo de reconocerlo, porque pues yo sabía que este espacio se iba a ver mucho más pulcro, más, más bonito. Ajá. Entonces, pues bueno, les voy a dar un paneo desde acá. Me voy a ir a esta, a esta esquina de la sala. Y desde aquí les voy a dar un paneo. Nuevamente, para que ustedes vean. Insisto nuevamente, chicas, el hecho de que nosotros hayamos dejado espacios abiertos hace que la casa parezca más grande de lo que es. Les vuelvo a repetir, en realidad es una construcción solamente de 6 por 11 metros. Ajá. Y pues allá al fondo, en esta puerta, chicas, lo que tenemos es mi alacena, que esa es la razón por la cual les digo que, este, yo siempre supe que no quería gabinetes en la parte de allá arriba, porque este espacio, chicas, es el que queda del baño que está en la parte de abajo y el baño que está en la parte de arriba, que ahorita les voy a mostrar. Se convirtió en nuestra alacena. Una alacena que yo espero próximamente. Ay, perdón por el rechinido. Les puedo mostrar un video de cómo la vamos a remodelar y a reestructurar, porque, pues ya les platicaban, ya no quiero ese mueble, no me gusta. Y, pues acá también, no sé si voy a sacar estos, solo los voy a cambiar de color, no sé, ya les estaré diciendo. Ajá, así es como está por el momento mi alacena. Ya saben que aquí guardamos de todo. Tengo un video, chicas, que también se los dejo aquí en los videos recomendados de cuando estuvimos haciendo limpieza, organización y depuración de esta área. Ajá. Y, pues bueno, regresamos. Y así es como se ve. Desde aquí, cocina, comedor, sala. Y, pues bueno, he ahí mi casa. Ahora, nos vamos de este lado, chicas. Aquí están las escaleras por donde subimos. Ah, ahí tengo ese cuadro de un niño llorón, chicas. Este, ese lo pintó mi hermano. Hay quienes dicen que esos niños llorones son de mala suerte. Bendito Dios, en esta casa, como ustedes saben, está quien nos protege. Y desde que llegamos, nunca nos ha sucedido nada extraño. Así que, eso de que son de mala suerte, es un mito. Todo depende de que tenga uno en el corazón. Lo primero que tenemos subiendo, chicas, es justamente mi área de oficina. Este rinconcito que quedó aquí fue el que yo agarré, chicas, para, este, pues sí, colocar mi pequeña oficina en donde yo trabajo, en donde ahorita, bendito Dios, a que yo tenía este espacio. No sufrí cuando comenzó este asunto de la pandemia, porque tuve donde acomodarme para dar mis clases y demás. Este, es muy improvisado, chicas. Esa mesita es una mesita de estas que andan vendiendo en la calle, los señores que andan cargando y demás. Consuman local, chicas. Ay, déjenme tomar aire, porque subí las escaleras y no les puedo hablar. Este, estos de acá, este es un, una repisa de plástico que compré en Home Depot. Este, pero pues bueno, por mientras sirve para el propósito. Ahí tenemos el modem del internet. De ese lado tengo mi impresora. Aquí tengo estas plantitas que, que me alegran y me dan oxígeno. De este lado tengo una, una, un portapapeles, que ese yo lo hice. Lo hice con tablitas, restos de madera que sobraron por ahí. Y pues en general, todo lo que necesito, chicas, para trabajar. Aquí mi silla, allá. Aquí, chicas, este, tengo pendiente hacerles un video. Por eso quizá van a ver un poco desordenado, porque les quiero hacer un video. De hecho, se los iba a subir la semana pasada, porque me han de pedir unas repisas que yo iba a colocar en esa parte. Pero, hicimos mala compra y las repisas me llegaron en un color que no era. Entonces, las devolví y pues no sé cuándo van a llegar. Aquí tenemos este espejo, que también, este, pues bueno, el ropero tenía dos puertas con espejo y las dos las estuve reciclando. Ok, entonces, les decía, subimos aquí las escaleras y a mi mano izquierda, chicas, tenemos dos habitaciones que son las habitaciones de mi hijo pequeño y la habitación de mi hija. La habitación de mi hija, chicas, pues no se las voy a mostrar. Ella no me dio autorización. Este, y pues bueno, respeto evidentemente su privacidad. Sobre todo porque dice que sus compañeros de trabajo ven mis videos. No quiere boicotearse. El cuarto de mi hijo, pues ya lo conocen también, chicas. Aquí justamente es donde sí se puede percibir lo pequeña que es la casa. Como pueden ver, pues es una habitación pequeña. Relativamente, cabe perfectamente una cama individual, que eso es lo que tiene él. Aquí es donde duerme. De este lado, este, tiene ese mueble, que era un mueble para computadora que teníamos antes. Entonces, pues bueno, se lo dejamos a él para que pusiera su tele. Ya está muy viejito el mueble. Tenemos pendiente pintárselo o algo, pero por el momento no hemos tenido oportunidad. Y aquí de este lado, chicas, pues tenemos justamente el área que le habilitamos para que pudiera trabajar. Ahora con esto de la escuela en casa. Este, los dos, tanto su silla como esa mesa, chicas, las compré de segunda mano. Bueno, en el mismo lugar donde compré la mesita que les mostré hace un momento, que está en la entrada de la casa. En ese mismo lugar compré tanto esta silla como esa mesita. Y la verdad es que estaba en muy buenas condiciones. La silla sí venía bastante sucia, debo de decirles. La limpié. Estuvo como una semana secándose. Ahorita se ve nuevamente sucia, pero ya es por el uso que le ha dado mi hijo. Y la mesa, pues también estaba en muy buenas condiciones, chicas. Estaba perfecta. Pero cuando mi esposo la fue a traer, se le cayó del coche y se le hicieron esas grietas. No sé si las van a alcanzar a ver esa y esa de acá. Pero porque fuera de eso, la mesa venía en perfectas condiciones y me la dejaron en 300 pesos. Y pues bueno, ahí tiene sus cosas que utiliza para sus clases. De hecho, ahorita estaba tomando clase, pero como me vio que estaba grabando, salió corriendo. Y allá arriba sus repisas, donde tiene algunas otras cosas de la escuela y sus muñecos de peluche. Aquí tiene su calentador, chicas, porque ustedes saben que aquí está haciendo mucho frío. Y pues a los dos, a los dos les compramos sus calefacciones. De este lado, pues tiene su pequeño closet, que también ustedes ya conocen. En el canal tengo un video que se llama Haciendo Limpieza en Recámara Pequeña. Y ahí les muestro cómo organizé también este closet. Es un closet improvisado. Y pues sí, así está, chicas. Aquí saliendo, detuve un poco el video porque sonó la alarma del coche y salí a asomarme qué pasaba, chicas. Aquí saliendo en su puerta tenemos esta hermosa maceta que mi esposo cuida y procura y riega en todo momento. Y la verdad es que la mantiene bien bonita. Me gusta mucho porque combina, combina el color de la maceta con las puertas y con los barandales. De hecho, chicas, estos son los colores que yo quería manejar en toda la casa, en toda la casa. El color blanco haciendo contraste con el color natural de la madera. No sé qué me pasó en la sala cuando decidí comprar una sala roja, pero de verdad que estoy bien arrepentida. Pero ya, ya habrá momento de rezar, sí. Y pues bueno, saliendo de aquí, chicas, tenemos las escaleras, tenemos mi área de trabajo. Y de este lado, pues está la recámara de mi esposo y mía, que ustedes ya también conocen. Ahorita por el momento la tenemos así. Este, tengo esas almohadas navideñas porque no he acomodado, chicas, allá arriba en nuestro closet. Ustedes saben que también recién se los mostré. Sigue relativamente ordenado, pero esas cobijas que tengo ahí no me gusta como lucen. Definitivamente las voy a sacar de esas bolsas y las voy a colocar así, nada más. Pero no lo he hecho porque les quiero grabar el video. Entonces, ya cuando acomode allá arriba, pues también voy a acomodar estas almohadas que tengo aquí. Y voy a acomodar esa colcha que también no debe de ir ahí. Entonces, nuevamente regreso. Estoy aquí en la parte de las escaleras. Subo, está mi área de trabajo, acá las recámaras de mis hijos, acá la recámara de nosotros. Y aquí al fondo tenemos un pasillo, chicas. El pasillo que nos lleva al otro baño. ¿Y qué es lo que tenemos en este pasillo? Pues bueno, de entrada, en este pasillo tenemos el cesto de la ropa sucia. Y como pueden ver, lo que yo les decía, esta era la gama de colores que yo quería seguir en toda la casa. De hecho, recuerdo que busqué y busqué y busqué un contenedor para la ropa que me diera ese color y ese fue el que encontré. Tenemos también mi burro de planchar. Aquí el cesto donde pongo toda la ropa que voy a planchar. Como pueden ver, ahí tengo ropa que ya tiene que ser planchada. Tengo también, chicas, aquí mi zapatera. Aquí tengo mis tres pares de zapatos. De aquí les voy a hacer un video, chicas, porque la verdad es que desde que salimos por la cuarentena, no he vuelto a usar esos zapatos, entonces muchos ya están bien polveados y quiero limpiarlos. Pero también de eso les voy a hacer video. Y pues bueno, acá tenemos ese mueble que ustedes ya conocen. Es donde guardo todas mis cosas de maquillaje y demás. Ya también en el canal hay un video de esta zona, así que pues se las muestro así rapidito nada más. Y acá de este lado pues también el otro baño. El espejo, mis plantitas que recientemente se los mostré en uno de mis videos más recientes. Y ya, acá tenemos la puerta para el otro baño, que les decía en la parte de abajo, es lo que en la cocina es la alacena. Este baño ya también lo estamos usando para bañarnos. Ya llega el agua, ya sube el agua. Y pues por el momento está así, la cortina. Acá mi plantita. Y pues sí, así es como se encuentra aquí. Y pues ya saben, chicas, aquí como en el baño de allá abajo, el gran problema o lo que lo afea, pues es ese piso que nos dejaron tan manchado. Pero pues bueno, así es como está, ¿no? Y pues sí, damos vuelta. Y pues lo que tenemos allá de fondo nuevamente es mi burro de planchado. Los zapatos, el sexto de la ropa sucia, mi pequeña oficina. Y listo. Ah, en este pasillo, chicas, como nos quedaba muy, muy, muy oscuro, nos aseguramos de que cuando pusieron el colado colocaron esos vidrio blocks que filtran la luz. Y mucha luz, déjenme les digo. La verdad es que este pasillo me encanta porque queda súper iluminado. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Y aquí, chicas, pues lo que tenemos son las escaleras para el tercer piso. Ahí tenemos ese palo de Brasil que también mi esposo es quien lo cuida, lo procura, lo riega. Y la verdad es que lo tiene súper hermoso. Y por el momento tenemos también... Chicas, aquí eliminé el audio y comencé a darle velocidad en algunas partes del video. Ahorita lo estamos ocupando para tender ahí las toallas que usamos cada que nos bañamos para que no queden amontonadas. Mi recámara, como quiera, ustedes ya la conocen, lo han visto en videos de limpieza. No, pues no vuelan feo, ¿no? Ahorita se las muestro. Así que... Este, también aquí, chicas, algunas ocasiones es donde tiendo la ropa negra para no tenderla en el tendedero y que no se desgasten los colores, por eso es que tengo ahí algunos ganchos. Este, subiendo, pues tenemos aquí unas pequeñas plantitas. Este, a esta le salió un hijito, ya se lo saqué porque lo voy a sembrar en una maceta. Aquí tengo una pintura que voy a utilizar. Aquí una jerga vieja, que es la que utilizamos para que cuando entramos de allá para acá no traigamos humedad. Tengo mi sombrero que ocupo cada que subo a esta zona porque, pues, acá el sol pega bastante fuertecito. Y la azotea, chicas, pues creo que también ya la conocen la azotea. La verdad es que me da pena, pero, pues, se las voy a mostrar. Pues, ni modo, así está mi casa. Este, está un poco desordenada. Mi hijo aquí juega, entonces tiene un tiradero, chicas. Ya les hice un video del área de juguetes. Este, y a lo mejor ustedes pensaron, ay, qué poquitos juguetes tiene ese niño. Lo que pasa es que no les comenté que la otra mitad la tiene aquí arriba. Miren, estoy lavando. De hecho, tengo rojo aquí en la lavadora, que debo de entenderlo. Gracias. Gracias. Y, pues, bueno, ahí está este recorrido, este house tour. Espero que les haya gustado. Yo, ¿qué puedo decir? Es mi casa, es mi hogar, es ese pedacito de tierra que mi esposo y yo hemos edificado, pues, para la seguridad de mis hijos, para la propia. Entonces, pues, por supuesto, yo me encuentro encantada. Ahora, evidentemente, esta casa todavía se le siguen haciendo trabajos de terminar algunos detalles que por ahí nos hacen falta. Comienzan a surgir los detalles de reparación, pero, pues, bueno, es como todo, evidentemente. Hay que darle su mantenimiento. Amigos y amigas, si les gustó este video, si les gustó este house tour, no se vayan sin regalarme su like. Suscríbanse al canal si es que todavía no están suscritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Tengo un contenido bastante variado. Principalmente lo que van a encontrar son rutinas de limpieza bien motivadoras. Y, pues, bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. ¡Hasta la próxima!